Hola buenas tardes Ok, hoy vamos a jugar a Crash Bandicoat Y si ustedes ponen en los comentarios que quieren que juegue más juegos como esos de Playstation 1 Nomás ponganlos y puede ser que se haga una saga de Steam Y también que pongan en los comentarios que quieren, más chula o... Chula o... O como hacen unos doritos preparados Ok Ala se repite ¿Qué dices? Corre perra, corre Beto Uy, piñata madre Uy, piñata Ya voy esto Ya voy esto Uy, esto ya gané Ya gané una partida por favor Gracias No, pues chalis No, pues chalis Pues como que se me traba mucho el... El pirata A ver 3, 2, 1 Uhhh Uhhh 3, 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 3, 2, 1 Y 5, 1, 2, 1 5, 1, 2, 1 5, 1, 2, 1, 1 Transmisiones de Crash, Bondo, Goh. Estoy mamadísimo. ¡Oh, perro! No me vio a leer. ¿Puedo seguir puteando el perro? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!